El Presidente del Consejo de la Revolución 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 ¿Por qué estaban en 29 años? ¿A día 20 años? ¡Y a la edición que fueron? ¡Y a todos los estados! Cosimos en esta parte Que estaba adentuado Osمieron a la feria Y ha puesto donde se la leñiga me dejaba y le lleidi y le daba a partir de arriba del cielo. Vivieron hace unos años. Se vive en el lakado. Hay un malato de malas y le daba a todo eso y le daba que le daba a la casa de los muros. a mí era la primera vez la gente que hizo esto debemos tener un documento y nosotros necesitamos que nos conecten para la traducción del Fiber政ía entre la jena هذه es la primera parte de la que hay aquí en Bumedi en 38 aquí tenemos una familia con ellos y ahí tenemos una familia para ellos para que quiera escolle de los fiestas abiertan un árbol que había hecho el árbol dentro del árbol se volvió a tres lugares más grandes en el área de la ciudad en la ciudad de Guilmán cuando me dieron algo que me dieron a decir que me pucre ¿Eso? Me pucre ¿Eso? Me pucre 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 El Me pucre Me pidió Yo puccre Y lyr La actriz en el jardín de la geografía La verdad que la gente se nos hacía Y me preguntó que me decía En el jardín de las costumbres Y me preguntó Y me preguntó que el jardín del jardín No había hablado en el jardín Ni preguntó en qué es el lugar Nos preguntó si es el hombre o el 3 No es el hombre o el 3, así que se escribe que hay un hombre Nadie dijo que la reglera Dios le dijo Yo le dijo Yo le dijo Yo hafo de Yo le dije Yo le dijo Yo le dije Yo le dije El Señor dijo Si tú mirees o no te exatamente Dijo Acero Y dijo Exacto Y aunque la reglera Si me va a poner Hoy en el primer día ¿No lo hablo? Trespo En la hada Estébio y el romeo de que el romeo En el día de hoy, el discurso en el barco de Bordíbar, en el barco de Guadalupe. Ve que todos los profesores de la Iglesia de Islam y el árabes, ve el discurso en el discurso en el barco de la Iglesia. Cuando llegué un día de hoy, nos dijeron en el barco del barco. El barco del barco del barco del barco del barco. No, 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 no. En el día de hoy, confirmé a Ambrere, le dijo a Ambrere, le dijo a Ambrere, le dijo a Mohamed. Estaba con él y se quiera el Corán. El Corán es el Corán. Duró el Corán en un mes de muy difíciles y en el 8 de mayo. 45 años. El Corán que se le expresó en el 45. en 1948 Nodhear Jameyado Paraubar la acta de la Hora. Paraubar Enseñar la Hora. Paraubar la Hora. Estad en el Guadalají. En el pasado. He creado un estudiante en la Hora. Estaba para la Hora. Estaba para la Hora. Estaba para la Hora. Estaba para la Hora. En el guadal de la Hora. مع حدث كتان كانت تديره زاوية ويُعدموا وصل الدين واللغة والجغرافيا وتاريخ الجزائر سنة ٥١١ تم قابوله لأداء الخدمة العسكرية فرفض ذلك وقرر السفر إلى القاهرة وجودنا انه في حاجة المنصر الى التناول انه على القهوة الافتقانة البحلة المعروضة المهيدين ثم الصعود إلى المرتفعة بجانب المستشفى بأحديثها معينة وللاحظة وردها مقامية ومشلس ثم عرض عليه الفكرة ولما أبديت شيء من لكن الفكرة صعبة بدرني بقوله أن لمخطط من عمي الحاج عندما ذهب إلى الحاج وعليه فإنه من سهولة بمكان أن ندرس الخطة ونشوف إذا كان من ممكن أن نجح لها واتفقنا بعد حديث وحوار يقول ذكره هنا تفقنا على الإحلاء ولكن فكرنا في أن نظم إلينا على الأقل زوج أو شخص وبالطبيعة الحال سوف نختار أقرب الناس إلينا لا شيء طبيعي فكان أحد الأشخاص من ودناتي مناصر العقبة اسمه ممني محمد العربي وهو أصارونا سنون وكان شخص آخر اسمه ممني الخضير وانتجه مضع العربي واتفقنا في سرية كاملة وحددنا اليوم وبيعنا كل ما نملكه وما نملكه اليوم ولا أحد على الإطلاق يعلم حتى أقرب الناس إلينا لأنها كنت مفاجعة مع أنها بالحق فلم تكن قضية محبكة سرية تطنية إلى أخير ولكن هكذا بالبراءة اتفقنا على أن لا ينذع السر لأننا سنتجه إلى مدينة القاهرة ونحن لا نملك أي ورقة رصبية على الإطاق وهذا مما يصحب في المهمة لتعنى وبودنا أننا نخرج من الأدود الجزائرية إلى الأدود التونسية من الأدود التونسية إلى الأدود اليبيا وهكذا العدود المسايا حتى نصير القاهرة وهذا يحتاج مننا إلى دقة في العمل وإلى دراسة مدققة وسرية كاملة 98% من هذه المسافة مشينا على الأقدام ولقنا صعوبات في الصحاري على شط البحر جوء أعطش الأقدام تسهلوا بالماء حينا وبالدماء حينا آخر ومشي أحيانا بدون أحذية أو أحيانا بأحذية يعني كانت أتعاب لي يعني ما نجمش باش نصرد أحنا في هذا بعد ثلاثة أشهر من هذه المغامرة وصل شروف وبخروبة إلى القاهرة أيام الملك فاروق القاهرة لم تكن بالنسبة للجزائريين مدينة للسياحة من يصل إليها يتجه مباشرة إلى الأزهر الشريف ليواصل ما يسمى بالتعليم الآن كان يتصل بمكتب المغرب العربي لعب كريم الخطابي عاش الإطاحة بالملك فاروق وكانت له اتصالات مع الضباط الأحرار بخروبة محمد رسى لمدة سنتين بالأزهر الشريف وسنتين بتناوية الخلدونية ولكنه كان أيضا يناضل في صفوف حزب الشعب ويقوم بتدريبات العسكريا نعم Efectivamente. Yo, por ejemplo, me activé en las commandos egipcios, participé con las commandos egipcios. Los estables, las armas, las utilizaciones de explosivos, todo eso. Tenemos muchos estables. La mayor parte de los estudiantes, a la época, profitaban de cualquier estables que se ofrecen a ellos para aprender. Los estables, los estables, los estables. Después de las comprens, los tres o cuatro de los niños que fueron entrados en el primer marzo del Jazeera, se logró que el Irak pudiese hacer la comprensión en el líder. Ruhlatuhu ila al-qahirah Wattisalii bil-mashirik Wadirasatuhi sawa fi al-azhar Au fi al-madresa al-hidawiyah Wominhuna monzul bidae Tafetah waai Bumidiyan Wala rabt Bain al-mashirik wal-maghrib Wala rabt bain harakat Al-tahirir li-l-watan al-arabi Kullu wa L-l-al-al-am s-halis Ka-kullu 1-novembr 54 Yuuakifu diraastuhu bil-qahirah Muzika 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 딱 Sunday quien le dice el futuro al ESO que se convirtió en su hogar y luego el frío del norte y se convirtió en el pueblo y se convirtió en el marzo y el francés También se convirtió en el frío del norte desde aquí, desde el marzo del norte Más de Egipto pusimos 35 días en una hyoda La fameuse princesa Dina, l'ex-reine de Jordanie. C'est-à-dire qu'on a fait une sorte de voyage royal. On a fait l'Egypte, l'Egypte, Benghazi, Benghazi, Tripoli, Tripoli. La Sicile, la Sicile, on a passé par la Sardin, la Sardin-Cité Emilia. Yona, obré su chemin vers l'Est. C'est-à-dire dans un petit village qu'on ne m'avait même pas distingué aujourd'hui sur la carte. C'est le nom espagnol, Capo Diaw. Elle ne se trouve pas très loin de la Muluïa, c'est-à-dire pas très loin des frontières de l'Algérie. Oui. Et là, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, là, on a débarqué le peu d'armes, qu'on a cheminé, yon a faire entrer ces armes au Nourani. Et c'était avec ces armes qu'on a fait le déclenchement de la Révolution du Nourani. C'est-à-dire qu'on a fait le déclenchement de la Révolution du Nourani. C'est-à-dire qu'on a fait le déclenchement de la Révolution du Nourani, qu'on a fait le déclenchement de la Révolution du Nourani, qu'on a fait le déclenchement de la Révolution du Nourani. C'est-à-dire qu'on a fait le déclenchement de la Révolution du Nourani, qu'on a fait le déclenchement de la Révolution du Nourani. C'est-à-dire qu'on a fait le déclenchement de la Révolution du Nourani, qu'on a fait le déclenchement de la Révolution du Nourani, qu'on a fait le déclenchement de la Révolution du Nourani. C'est-à-dire qu'on a fait le déclenchement de la Révolution du Nourani. Je vouge le déclenchement de la Révolution du Nourani qu'on a fait le déclenchement du Nourani, qu'on a fait le déclenchement du Nour... 25 ans la ré vendor de Tandamna un amérique de 3 la ciudad de la ciudad de la ciudad en 1960 el primer año el ejército del ejército el reyes ejemplar 26 años se continúa a representante al ejército en el año 258 se realizan en el ejército y los caharabes y los colores y los colores y los colores entonces hay una estrategia nueva y la acción debe de ser que se sienta y 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 se sienta ... ... ... ... ... Lo que vemos en este video Que se embarilibre el Cerro Con susoshederos El primer Kato fue Legado Кo Emperor Estaté en un lugar muy difícil para que se quede una guerra que había sido una guerra y una guerra muy buena que se sienta en todo el momento en que se quede la guerra El trabajo fue un esfuerzo, un esfuerzo, un esfuerzo un esfuerzo, un esfuerzo, un esfuerzo un esfuerzo, un esfuerzo y un esfuerzo La estrategia que se quede a la parte de los líderes de los líderes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nظرا للخطر الذي شكلته قيادة الأركان على الاستعمار الفرنسي يوم 21 مارس 60 مديرية الأمن الوطني بالجزائر أصدرت تعليم مستعجل رقم 13 للبحث عن العقيد هواري بومديل ولكن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عن تاريخ ميلاده ومسيرته الطورية خاطئة تماما الوثيقة وجهت إلى كل مصالح الشرطة بالجزائر والدرك بإفريقيا الشمالية والمدير العام للأمن الوطني العقيد هواري بومديل تعامل مع ضباط الجيش على حسب كفاءاته هو كذلك من الميزات التي كانت عنده في مخص تنظيم الجيش هو لكل حال عرف خير الرجال الكفاء اللي لكل حال عونوه في تنظيم الجيش وعطى في ذلك الوقت قيمة بالكفاءة وبهذا لما شاركت الكفاءة في تنظيم الجيش بي على كل حال الخصائر الأخرى اللي هي لكل حال الوطنية وسجعة وعدة خصائر لكل حال توصل لتنظيم الجيش قوي اللي على كل حال خلال العدو يخمم في مخص مواصلة الحرب أو لكل حال يعيد النظر في مخص تنصير الحرب الحرب تواصلت ولكن المفاوضات لم تنقطع بين الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية جي بيارا والطرف الفارنسي مولون لغرين ليروس محطات للمفاوضات لم تستطع التوصل إلى حل شامل يرضي الطرفين العقبة الرئيسية مسألة السحران مستقبل الأقدام السوداء بالجزائر وقضية مستقبل الجيش الجزائري أركان الجيش بقيادة بومدين كانت مع مبدأ التفاوض ولكنها تحفظت عن بعض المسائل ورفضت البنود المتعلقة بمستقبل الجيش بعد وقف إطلاق النار وبعد الاستقلال أمام الناس وما مربي نقول أقسموا بالله الذي لا إله إله إلا هذا الكلام سمعتوا من فم سيبوا مدين وهذا الشي اللي راح نحكيه شهادة بعد ما سمعنا هذيك المفاوضات التعيذي وهذا يتم في هذا وهذا يتم في هذا حبينا نأكدوا برك ونقولوا واش سمعنا سيبوا مدين بعد ما قام بالحتفال وكمل خلاص وحده جاني ما نشمينا اللي راح تلو قاطر ما نشموش روحوله في عدهاني جاني وحده بعد ما تنسوا مع بعضنا راح تلو قطلو ناسبوا مدين هوا شكان هوا شكان وشيكاش مكان اختلافات بمليطة مجارو والحكومة قال لي اضحك اضحك صح قال لي حبيتي تعرف قطلو يحبيت نعرف على قاطر هاي الحملة اللي واقعة هاي الحملة اللي واقعة واش جاوبني قال لي كنا ما احناش متفاهمين متحفظين من بعض النقاط كانوا بعض النقاط ما يساعدوش في اللي زاكور ديفيان يعني جايك قطلو مثلا واشي قطلو مثلا واشي قال لي وابي الاخص وابي الاخص النقطة متاع الجيش قال لي اتفاق تافقوا باللي الجيش كملت المهمة انتعوا جيش التحرير كملت المهمة انتعوا وحت سلاحه لتم ويروحت اللاجيين وفرنسا تعطيهم لفارس لوكال من جيش انتح هنا في الجزائر قال لي انا هذي عمري من وافق عليها وعمري من قبلها لانا نعتقد باللي الجيش انتعنا بفضل الكفاح انتعوا المسلح اللي غرغم على فرنساة فوض معانا وعطتنا الاستقلال ما اعطتهم ناش صدق ونحب الجيش انتعنا يروح مرفوع الرأس ايذيان بتانية اعتقد الصيرة اللي عرضت فيها التفاقية ايذيان على المجلس الوطني طور كانت فيها مقاطع من حسن الحظ انها رجعت فيما بعد لكن كانت قطارها سيدة على الجيش مثلا في المسود اللولة التي عرضت على المجلس وطني طورة كانت قيود على تحرك جيش التحرير منصوص عليها رغم هذه الخلافات العقيد بومدن كان حريصا على وحدة الجيش المكافح وتماسك قيادته الازمة بين الحكومة المؤقتة وقيادة الاركان دفعت بهذه القيادة الى تقديم استقالتها في جوليا 61 مجموعة من ضباط الجيش اصرت في عريضة على ضرورة استمرار قيادة الاركان في مهامها وميديل اصبح اسمه مرتبطا بجيش التحرير المفاوضة انتهت بوقف اطلاق النار اليوم 19 مارس 2 ستين ذلك اليوم كان يوم للفرح بالانتصار وللترحم على ارواح الشهداء في معان الارضة يوم الجزاء مع غرير زند رحی وكAssئ لا تهم ضرورة استمرار لا تأخر المشانات لس قول الفر Nós لا تغشежд لس قوله و الأور الجزاء اللحن برقل الر попад ooh و الأغني الظveda على دوسرا ¡Gracias! بملاك بالهدود الشرقية بحضور سجلال خمس بنبلع أي تحمد بوذياب خيضر وبطعت المصدر فمنتشر en la misma. Femen parcerنا في هذه المعركة الاولى المعركة المزلحة. Rغم اقاول الهدوء ورغم اتعاءاته ورغم اتعاءاته لنا. لاننا خطعة رفع. لاننا خالصين على القانون. لاننا باني اسمين من نظام. لاننا بيشتنا قوانين. فقد افتتنا بالعالم ازمع لاننا ¡Gracias! ¡Gracias! Para nosotros, ¿cómo salvar la Révolution? ¿Como permitir a la Révolution de mantener nuestra marcha? Por otros, ¿ zakле teu no poder en Israel? en entrando por la gran puerta y incluso en utilizando una cierta complicidad de la administración francesa. A los ojos de G.P.A. No, no ha fiesto la independencia. Yo hablo de mí, de todos mis compañeros, de todas las regiones que controlaban a la época. Y la mayoría era lo más solidario, lo más difícil de la Révolution. M— M.P. a— M.P.-M.P.-M.P.-M.P. M.P.-M.P.-M.P.-M.P.-M.P.-M.P., M.P.-M.P.-M.P.-M.P.-M.P.-M.P.-M.P. ?M.P.-M.P.-M.P. M.P.-M.P.-M., Révolution. Esto su... Todo destruye todo, se solo ocurre El correspondiente que no es otra cosa que un embrión de la Iglesia, y es el partido, es el partido, en el caso, la adición, yo, el partido no es unico, la adición, unicidad de cualquier cosa. Entonces, él estaba en la lógica de las cosas, el menta, el ministro de la Iglesia, él estaba en la misma manera, por lo tanto, el gobierno de la Iglesia, no es su autor, no es el que le crece, el gobierno de la Iglesia, el gobierno de la Iglesia, el gobierno de Sanchez, el gobierno de la Iglesia, y el gobierno de la Iglesia, del presidente el gobierno de la Iglesia, y el presidente del量 que omigra el gobierno de la Iglesia El Podemos de la Iglesia, el gobierno de la Iglesia, el gobierno de la Iglesia, ha sido un compromiso de cumplir, Es decir, la participación efectiva en la construcción de nuestro país. En esta época, a ese momento, había necesitado una equipo de hombres que conoce la realidad, que no ha sido desfazida, 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 que ha tenido una cierta continuidad en la acción. Una equipo que estaba en la medida de decir no, de decir no y de imponer estas medidas de reposición. 19 june 65, la de la ciudad de Biela Sina, la ciudad de Biela Sina, se le dio a la ley de la ciudad de Biela Sina, y se le dio a la ley de la ciudad de Biela Sina, y se le dio a la ley de la ciudad de Biela Sina. Siene la Awards de Biela Sina, Y se le dio a la ley de la ciudad de Biela Sina, y se le dio a la ley de las mujeres верхues y que no teu no con sucesos, y se le dio a la ley de la ley de la ley derecha, El 19 juan, para mí, fue una especie de reajustamiento revolucionario. El 19 juan, para mí, fue una especie de reajustamiento revolucionario. El 19 juan, para mí, fue una especie de reajustamiento revolucionario. El 19 juan, para mí, fue una especie de reajustamiento revolucionario. El 19 juan, para mí, fue una especie de reajustamiento revolucionario. El 19 juan, para mí, fue una especie de reajustamiento revolucionario. El 19 juan, para mí, fue una especie de reajustamiento revolucionario. El 19 juan, para mí, fue una especie de reajustamiento revolucionario. El 19 juan, para mí, fue una especie de reajustamiento revolucionario. El 19 juan, para mí, fue una especie de reajustamiento revolucionario. El 19 juan, para mí, fue una especie de reajustamiento revolucionario. El 19 juan, para mí, fue una especie de reajustamiento revolucionario. El 19 juan, para mí, fue una especie de reajustamiento revolucionario. La tierra llamada además, para mí, fue una serie de reajustistas en acción opción locales y fue una especie de reajustamiento revolucionario. De la población des Gillian, para mí, fue una especie de reajustamiento revolucionario que Istanbul en el voto de la elector Partic ut Ryabal, fue una especie de reajustamiento revolucionario que C- papel Bimba y otro loosely con el grafic dephisaron. ¿Vale? Música 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 3. 3. 3. 10. 10. 11. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 21. 21. 21. El nacer es el desastre en el nacer. Es el camino real para el nacer. Y es el destino de la política, el patrimonio de la economía, y es decir, el desastre de todos los derechos que existen en el país y todas las fuerzas del país. La guerra Vimos a la guerra En la guerra Comunidades 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 vivieron con el carnazco con el carnazco que vimos a ustedes y a ustedes que estaban a un nivel más alto y a un nivel 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 incluyen las muestras y a un nivel y a la mejor las cruces hasta el año creye demasiado esta lesión son adicciones de los plurms pero no hay una necesidad de la sociedad no era solo una cosa para cambiar el área y el área de la sociedad que significa con una palabra es decir la vida y la vida que no hay nada que es la tierra la tierra para que la tierra y la tierra y la tierra no se creó un lugar una tierra y la tierra y la tierra y la tierra ¿Vale? 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 ¿Vale, ab Zurda ¿Lo miramos la tierra? ¡Vale! ¿Lo vado? ¿Conocaron las nueces? Conocini a losorial y arries A los Councillor, a los almacender ¡Renía, ella con los llский de aquí! ¿Cómo se tocó el gobierno? Nada de la marido. ¿Eso es un señor? ¿Eso es un señor? Este es el sonido. Esta es el sonido. Este es el sonido. Este es el sonido. Esto es el desastre, este es el desastre. El álido. El álido. Y el placer hoy, cuando salió. Salió al más personas. Y si hubiera tenido una cosa más fácil de hacerle mi 보고 Así que yo estaba en ese momento Dado ante aquello del centro de la economía Y había tenido una forma diferente Y había tenido una cosa muy buena y hasta que hayan hirafat y por eso no nos pasamos al ganar y al ganar y al ganar para que la obra de la obra Llein ne'etakad an' el tealyim Hue aكثر Man'hobz An'li erada en sa'na O'an yucune O'an yucune El mesauhate El mesauhate El tam Fui meydan El tealyim L'in el gaza el rohye N'etakad An'hue la yucune a'emía An'el gaza el jismi Raba ma'ked yafuq a'emía An'el gaza el jismi El yom L'an'hue L'adhi Yijan Qul atfalna Fii Mustuwa Waahed Wiyizhah Amam hem Furas Muta 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 en este momento se pasen los tiempos y grados la lengua en tierra se convierte en lengua en lengua en la lengua se convierte en lengua con el grado y la lengua se convierte en lengua en regua en ese país y el nacimiento del hijab. Nos, el islam ha siempre sido parte de nosotros mismos. El islam es nuestra religión, Porque, precisamente, nosotros somos un pueblo, nosotros somos una nación que es un pasado, que es una civilización. Si la civilización, entre parenthesis, de la civilización arabo-musulmana, si esta civilización ha sido misa en parenthesis por el occidente, yo creo que nos abiertanamos a esta civilización que ha existido y que puede, ¿por qué no?, renair en un conjunto unico, hoy en día. Por ejemplo, la révolution, y es la mojulia que no hay contradicción. Algunos dicen que para que la révolution sea pura, hay que ser laíca. No estoy muy bien con esta definición. No hay que reemplazar los ancianos por nuevos. No hay que reemplazar los profetas. A elegir, lo digo, lo siempre digo, entre nuestro profeta, entre Mohammed y de nuevo, los profetas. Maleshuanes, en paz, en paz, en paz. Maleshuanes, en paz. La historia del momento es la historia de la historia de la historia de la historia y el sistema y el sistema y el sistema y la libertad en los casos eran las escuelas que han creado en la historia y se acuerdan que este sistema se acuerdan en los casos que se acuerdan o se acuerdan بشكل عنيف سقط بشكل عنيف من خلال تدخل خارجي عسكري ومدني انقلابات عسكرية من أشكال مختلفة و أو التأكل التدريجي كما حدث في حالة الجزائر بعد وفاء الرئيس بومدياني هنا قلت 19 جوان يعني رغم en plato. ...en nathab el amam, en nashir el amam, en nashir bisura'a. El presentar a Su Excelencia, el Señor... ...Presidente del Consejo de la Revolución... ...y del Consejo de Ministros de la República... ...Roselina de Macarca y Popular... ...y de Y appearance de Macarca y Popular... ...en offence de Macarca... ...Yupasari... 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 ...Liz vous-même a le point de la lecture du Consejo de la Revolución insulé. ...eci ce que est un problème de Macarca-Prenière et du développement. Eh bien, la session extraordinaire de l'Assemblée Générale, qui a été convoquée par les pays en développement, à la base de la conférence au sommet qui avait lieu à Alger en 1973, à la base de cette conférence, la session spéciale s'est occupée d'une façon impressionnante des problèmes de matières premières, un problème très important pour les pays en développement, mais aussi pour la position générale de ce pays. Et je crois que la constitution qui était faite par la déclaration historique de M. Boumédienne était extraordinaire et a créé une compréhension meilleure pour ces grands problèmes. À mon avis, on ne peut pas avoir la paix dans le monde si on n'était pas capable de résoudre ce problème, c'est-à-dire le problème qui existe, malheureusement toujours, entre pays industrialisés au nord, les pays riches, et les pays en développement au sud du monde, il faut trouver une solution. Et cette session et la déclaration du président Boumédienne, qui a présenté, représenté le diamôtre, cette contribution a certainement joué un rôle extraordinaire dans les efforts de la communauté internationale et trouver une solution pour ce problème. c'est que une croix dans le monde El álido del álido del álido de la guerra Más de esta esencia Para que el poder del álido y la ciencia Esa es una base de la ciencia Que se acercó a la ciencia Que se acercó a la ciencia En el momento que se acercó a la ciencia Amén el álido y la ciencia Que se acercó a la ciencia En la ciencia La ciencia La historia de la historia de la historia ¿Quién? 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 Un mundo que ha sido creado en nosotros. Hoy, estamos hablando con mucha simplicidad. Hoy, nosotros existimos. Y nos contestamos este mundo. Estamos en train de contestar este mundo. No es nuestro mundo. Queremos crear un mundo nuevo que prenda en consideración los intereses de los pueblos ricos, los pueblos industrializados, los pueblos desarrollados, los pueblos desarrollados, los pueblos desarrollados, los pueblos desarrollados. Si no, es un impasse. كان من القوى والقيادات المؤسرة ليس فقط جزائريا. هو شخصية جزائرية ولكن هو شخصية عربية ولكن هو شخصية إسلامية ولكن هو شخصية إفريقية ويتم ya no. y no tiene un plan de desigualdad except que tenía un poco más fácil. Mi señor Presidente. Quiero preguntarte si te hagan un abrazo. Si. ¿Cuál es una oportunidad? Se me puede preguntar a las empresas. En las pandillas. ¿Ves un problema? Sí, señor Presidente. Y es una parte inmensa que se ha vivido en esta lucha y en esta victoria. Yo creo que esta victoria entra en la lógica de las cosas. No fue previo por los computadores, pero fue previo por los pequeños cerebros de la gente del mundo. En Afrique, en América Latina, en Asia, las personas están decididas, las personas están determinadas para ir adelante. Y esto no es una cuestión de tiempo. Aplausos Bien, a dos minutos bien. Bien, a dos minutos bien. Bien, a dos minutos bien. 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 de hacer una encuesta sobre las finanzas para los presidentes de la APC, y esto a partir de sus elecciones, y una encuesta también sobre sus hermanos. Estos construyen un bautismo de villa en nombre de sus hermanos para no les acusar, diría bien, de los enemigos. Una pregunta, señor presidente, ¿qué merece este presidente de la APC? Una sugestión nacional, nos da la posibilidad, señor presidente, de asistir dorénavant a los seminarios de los presidentes de la APC para poder coercerlos. Gracias. Gracias. ¿Cuál es el presidente de la APC? ¿Cuál es el presidente de la APC? ¿Cuál es el presidente de la APC? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no.